Bueno, los números preliminares que nosotros tenemos son, sí, como vos bien dijiste, son positivos, pero eso no implica que estamos ante una crisis. El país está en una crisis complicada, por ende nuestro sector también está en situaciones difíciles. Por ejemplo, en la producción sabemos que los insumos están dolarizados, los herbicidas, los agroquímicos, los fertilizantes, están todos a valor dólar. Eso de hecho va a impactar. Las exportaciones sí vienen mostrando, nosotros entendemos que es un reacomodamiento de las mismas, porque tuvimos años anteriores en donde se estaban, veíamos quizás que habían bajado por problemas externos, como puede ser la guerra en Siria, pero también tiene que ver desde cuándo se toman esas exportaciones, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces puede haber traspaso del año pasado a este año. Después están los nuevos precios que se han acordado ahora en el seno del INIM, y vamos a ver, porque la industria también tiene que recomponer stock. Sí se ha notado, eso es cierto, un poco más de dinamismo en las ventas. Quizás, o sea, esto es motivo de análisis entre los colegas, porque la hierba viste que vino el mundial, estuvo en el tapete, todo el mundo habló de la hierba, y entendemos que es una infusión barata, si vos haces el cálculo de cuánto te sale una Coca-Cola, que te sale 50 pesos más o menos, y una hierba que te puede salir 80, pero cuántos litros te rinde un kilo de hierba. Ese es el análisis que la gente no hace, y la hierba sigue siendo un producto barato. Zavier, en este momento, ¿cuál es el principal problema que enfrenta la industria? Se habla del financiamiento, no la necesidad por ahí de contar con fondos para comprar materia prima, para recomponer stock, como decís. Es así mismo, es lo que vos decís, es así, y no solamente en nuestro sector, todos los sectores en la Argentina, todo el sector privado al menos, que tenía en carpeta inversiones en diversas áreas, hoy lo tienen en el freezer, en el congelador, porque ¿cómo podés ir a un banco a pedirle plata al 80%? Es impagable. Entonces, eso creo que es un serio problema, porque primero que no estamos viendo un horizonte del país, y segundo, las inversiones que son tan necesarias para crecer, hoy las estamos congelando. Entonces, cuando vos tenés una incertidumbre y no ves un horizonte, no conoces, sea bueno o malo, y ahí vos, ¿qué haces? Y sos conservador, no haces nada, esperás a que pase la crisis o el temblor y ver hacia dónde nos vamos. ¿Cómo funciona la cadena de pagos en la industria cerbatera? Digo, ¿ustedes compran materia prima, se envasan? Digo, para la opinión pública en general, ¿en cuánto tiempo la industria cobra ese paquete en la góndale y puede hacerse dinero para afrontar compromisos, mantener también puestos de trabajo? Y lo que estamos notando, y esto no es, por eso yo siempre aclaro que tampoco no es de nuestro sector, porque hablo también con amigos de otros sectores, y vemos que los plazos se han estirado, están demorando los pagos, y eso se siente, porque también es una cadena, nosotros también estamos demorando los pagos, pero ya el comercio nos está gestirando los pagos de 45 a 50, a 60 y más, y esa también es una preocupación, pero yo creo que eso hace al combo de la crisis por la que está atravesando el país. Hay muchas consultas, tanto de colegas como así también, de la gente común, dice, la yerba mate, la materia prima subió aproximadamente un 20%, estamos hablando de la hoja verde, ¿qué incidencia debería tener, cuál es la proyección de un paquete en góndolas? ¿Se traslada este 20%, 15%, más? ¿Qué le podemos decir al consumidor? Mira, es difícil, es difícil responder tu pregunta, porque la industria siempre ha venido atrasada, siempre le ha costado trasladar los precios acordados, porque no nos olvidemos que nuestro sector está regulado, está regulado por un montón de, digamos, de entes, lo cual hace muy difícil, por ejemplo, si se acuerda o se lauda o la nación lauda un precio, y trasladar ese precio, ir a discutir con las cadenas que necesitamos, tal o cual aumento, es difícil, y muchas veces no te aceptan el aumento que realmente debería trasladarse. Entonces, esa es una dificultad real, y lo vemos, no es muy difícil hacer el cálculo, lo vemos en las deudas que tienen las industrias. Uno mira las deudas de las industrias yerbateras, y es preocupante, es preocupante, y eso es lo que nosotros transmitimos, digamos, a la nación. Vos mismo me hablabas del costo del dinero en este momento, es complicado, es complicado. Muchas veces nos cuesta hacer entender a los otros sectores que componen la familia yerbatera esa dificultad que tenemos de trasladar los precios al consumidor final. ¿Qué promedio está la yerbatera a salida de Molino, más o menos? No sabría responderte. En este momento, no, porque estamos revisando nuestros costos. Hace poco hubo un precio nuevo que entra en vigor ahora dentro de 15, 20 días. No quisiera responder algo en forma equivocada. Así que me vas a disculpar. Y en cuanto a empleo, por lo que nosotros tenemos notificación, en realidad no tenemos, no han habido despidos, la industria yerbatera ha sostenido todo su personal, sus empleados, desde campo hasta la propia fábrica. Esto realmente es un esfuerzo importante. Es un esfuerzo importante. Estamos manteniendo, es cierto, estamos manteniendo los empleos. Yo creo que todos los sectores estamos haciendo un esfuerzo muy importante para sortear esta crisis. Creo que todos los argentinos debemos poner el hombro para ayudar al país a salir de esta crisis. Pero no es solamente nuestro sector el que siempre tiene que soportar acá en la provincia todo el problema social, que de hecho hay problemas sociales legítimos y otros que están dirigidos por intereses políticos. Nosotros entendemos que todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero por suerte la yerba camina, o se vende y anda bien. Es un producto que además en el mundo hay una tendencia por los alimentos sanos, naturales, así que el horizonte no parece tan sombrío como podría ser en este contexto. Ese es un desafío de todos. Nosotros siempre decimos que la parte más difícil es la parte comercial, es salir a vender el producto. Eso nadie habla, porque es el consumidor el que manda. Él es el que dice qué quiere, cómo quiere y a qué precio quiere. Y nosotros generalmente las discusiones siempre las tenemos en cuánto hay que pagar la yerba, en fin. Pero yo creo que tenemos todo un mundo todavía por conquistar con nuestro producto madre. Hay un montón de nichos que tenemos que investigar, tenemos que desarrollar y tenemos que salir a conquistar.